Canto a la raza, raza de bronce, raza carocha, y el sol quemó. A los que sufren, a los que lloran, a los que esperan, les canto yo. Alba de carocha que nació, morena. Calle que se mueve con baile de aguanta. Carne perfumada con besos de arena. Tardes que semejan, paisajes de la mar. Canto a los que lloran, la queja doliente. De una raza entera, llena de amargura. Alba de carocha que nació, valiente. Para sofrir, toda su desventura. Para sofrir, toda su desventura. A las que lloran, a los que lloran, a los que lloran. Maravillis, visuos, visuos un sillón. Canto a los que lloran, a los que lloran. La raza de bronce, raza carocha. Gracias.